Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! Así de... ¿Listo para la botella? No. No. Buena elección Ok, vas a acertar de nuevo Te gusta donde están los gatos entonces Los necos ¿Dónde están estos? No los miro ¿Quién? Sí ¿Ya se movió? No es cierto Eso ¡Cortada, cortada! ¡Ups! ¡Baleaste! ¡Así se hace el kaboom! ¡Vete para este lado! ¡Techo! Con energía ¡Sí! ¡Mucha energía! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Ahí vamos a ver! Gracias ¡Oh! ¡Ah, no! Ahí se va a saber ¡Ups! ¡Papá y no me estábile conmigo! ¡Papá y no me estábile! ¡Apú! ¡Ya, no! ¡Dápida! ¡Ah! ¡Ah, ¿vale,anyo! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!